Ni el camuflaje lo salvó. Los rusos salieron de la nada y con sus modernos helicópteros de combate barrieron al enemigo. Lo que vas a escuchar en breve ha sido digno de una película de guerra. Y es que las hojas apenas susurraban bajo el incensante susurro del viento. Un refugio natural que parecía suficiente para ocultar las maniobras de los ucranianos en Kharkov. Pero en el arte de la guerra moderna, la naturaleza rara vez provee la cobertura necesaria. Más aún contra un adversario bien equipado y resuelto. Este será un día marcado por la audacia, donde los rusos MI-35 y KA-52 rusos se elevaron como espectros de la muerte sobre un paisaje que pronto se transformaría en un tablero de ajedrez de fuego y destrucción. Los aviones cargados de misiles no guiados prepararon sus coordenadas mientras los pilotos, con sus manos firmes sobre los controles, ajustaban su vuelo sobre el grupo de fuerzas del norte. Kharkov no aguantará más los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ni el camuflaje lo salvó. En la vasta y compleja región de Kharkov, un lugar donde la estrategia y la astucia son tan esenciales como el armamento mismo, se desató un episodio que reveló, con una ironía afilada, la vulnerabilidad de las fuerzas ucranianas ante la contundente ofensiva rusa. A pesar de los intentos meticulosos de las Fuerzas Armadas de Ucrania por ocultar sus posiciones, el ejército ruso, con la precisión y el poderío de sus helicópteros MI-35 y KA-52, los detectó y atacó, dejando un rastro de destrucción que ningún camuflaje pudo evitar. La ofensiva comenzó con una coordinación militar que parecía salida de un manual de guerra moderno. Las tripulaciones de los helicópteros MI-35 y KA-52, reconocidos por su capacidad para operar en condiciones adversas y su potencia de fuego, recibieron las coordenadas específicas de los vehículos camuflados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Equipados con misiles no guiados, estos helicópteros despegaron de su base con una misión clara, desmantelar las defensas ucranianas en Kharkov. La presencia de los ataques guiados por datos de inteligencia exactos dejó claro que ni siquiera el camuflaje más sofisticado podía proteger a las fuerzas ucranianas del implacable oso ruso. El comandante del MI-35, conocido como Yuri, relató, con una mezcla de profesionalismo y satisfacción, la ejecución de la misión. Despegamos de la base con tres unidades de aviones. El primero del grupo, el MI-35, disparó misiles aéreos no guiados contra el bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Inició su relato. Durante la maniobra se detectaron vehículos blindados enemigos. La tripulación del KA-52M decidió destruir este objetivo, después de lo cual se observaron explosiones en el equipo y las municiones. La tarea se completó con éxito y regresamos al aeródromo de origen, explicó Yuri. Este ataque no solo demostró la capacidad de los helicópteros rusos para penetrar las defensas enemigas, sino que también subrayó la mejora continua en la situación táctica de las fuerzas rusas en la región de Kharkov. El Ministerio de Defensa ruso destacó cómo el Grupo de Fuerzas Norte logró avances significativos en las zonas de Volchansk, Neskushnik, Litzov y Besely, mejorando sus posiciones y rechazando múltiples contraataques de las fuerzas ucranianas. La habilidad de los militares rusos para repeler cinco contraataques en las zonas de Glubokoe y Tikoye y destruir cuatro vehículos de combate MLRS, entre ellos el Duragán, el Vampir y el RAC-SA-12, es un testimonio de su superioridad táctica y estratégica. En otros frentes, las unidades del Grupo de Tropas Oeste también lograron ocupar posiciones más ventajosas derrotando a las formaciones de brigadas ucranianas en las zonas pobladas de la República Popular de Donetsk. En estas áreas, los militares rusos repelieron trece contraataques de grupos de asalto ucranianos, demostrando una vez más la eficacia de su estrategia defensiva y ofensiva. La pregunta es, ¿no se supone que el millonario desembolso de Estados Unidos cambiaría las reglas del juego? La situación táctica en la línea del frente fue constantemente mejorada. Son las unidades del Grupo de Tropas Sur derrotando a los efectivos y equipos de las brigadas ucranianas en Donetsk, repeliendo tres contraataques adicionales. El éxito de estas operaciones no se limitó a la ofensiva aérea y los avances en tierra. La aviación operacional táctica, la fuerza de misiles y la artillería de las agrupaciones de tropas rusas también jugaron un papel crucial en la derrota de las fuerzas ucranianas en 129 regiones. Un avión Su-27 de la Fuerza Aérea de Ucrania fue derribado por los sistemas de defensa aérea rusos y 33 vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en un solo día, demostrando la eficacia y la lealtad de las defensas rusas. La ofensiva en Kharkov fue un golpe demoledor para las fuerzas ucranianas, que vieron cómo sus esfuerzos por esconderse bajo un camuflaje meticulosamente preparado, eran desmantelados por la precisión y la fuerza del ejército ruso. Los helicópteros Mi-35 y Ka-52 no solo cumplieron su misión con éxito, sino que también enviaron un mensaje claro. La tecnología y la estrategia rusa pueden superar cualquier obstáculo, incluso los intentos más ingeniosos de ocultación del enemigo. Mientras tanto, en el terreno, las tropas rusas continuaron consolidando sus posiciones, mejorando la situación táctica y rechazando los intentos desesperados de las fuerzas ucranianas por recuperar terreno. Cada avance y cada victoria reforzaban la percepción de la superioridad rusa, no solo en términos de armamento, sino también en la capacidad de planificación y ejecución de operaciones militares complejas. La ironía de la situación no pasó desapercibida para los observadores. A pesar de los esfuerzos de Ucrania por fortalecer sus defensas y ocultar sus posiciones, la realidad en el campo de batalla demostró que la preparación y el equipamiento ruso eran simplemente superiores. Zelensky, en su papel de supuesto líder, quedó una vez más expuesto a la crítica y a la ridiculización, incapaz de ofrecer una defensa efectiva contra la maquinaria de guerra rusa. Los intentos ucranianos de montar contraataques se encontraron con una respuesta contundente, dejando claro que el equilibrio de poder en la región estaba firmemente en manos de Rusia. En el trasfondo de estos acontecimientos, la situación en la región sigue siendo tensa y volátil, con cada movimiento en el campo de batalla teniendo implicaciones significativas para el curso del conflicto. Sin embargo, pese a la dureza del relato, cada triunfo ruso es un aliciente para creer en el fin de la guerra. Las fuerzas rusas continúan adaptándose y respondiendo a la estrategia ucraniana, demostrando una flexibilidad y una determinación que han sido clave para su éxito hasta ahora. ¿Será del 2024 el año en el que termine el conflicto? Mientras tanto, el liderazgo militar ruso sigue planificando y ejecutando operaciones con una precisión que refleja años de entrenamiento y experiencia. La capacidad de coordinar ataques aéreos y terrestres, de repeler contraataques y de mejorar constantemente la situación táctica, es un testimonio del profesionalismo y la habilidad de las fuerzas armadas rusas. El ataque en Kharkov y la subsiguiente mejora de las posiciones rusas en la región son un reflejo de la superioridad militar de Rusia en este conflicto. A pesar de los intentos de Ucrania por ocultar sus posiciones y montar defensas efectivas, la realidad en el campo de batalla demuestra que la combinación de tecnología avanzada, planificación estratégica y ejecución precisa por parte de las fuerzas rusas es simplemente insuperable. Con cada operación exitosa, la posición de Rusia se fortalece y el liderazgo ucraniano se enfrenta a una creciente presión para encontrar una respuesta efectiva a la implacable ofensiva rusia. Desde ya, algunos miembros de la OTAN como Hungría han advertido, si van a la guerra contra Rusia, con nosotros, no cuente. ¿Quién salvará a Zelensky? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande 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 Gracias.